sabemos que aquí ha habido un renacimiento después de ha habido una renovación después de haber reflexionado haber auto evaluado todas las circunstancias propias y del entorno hay un renacimiento aquí tenemos el rey de tierra que nos habla de que es una persona próspera es una persona de éxito hace las cosas bien es una persona generosa pero ahí tenemos el 9 de aire es decir veo que está en una circunstancia de altibajo porque también le viene negatividad preocupaciones insomnio no descansa bien pero veo que está protegido protegida por los ángeles bueno esto le lleva a a tener la contemplación y la mente mediante una meditación y recuperar de nuevo su propio centro porque porque veo que es una persona muy perseverante con una persona con gran compasión y valor por 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 llegar a la realización que este renacimiento porque claro cuando renaces de nuevo pues te lleva un poco de preocupación a dónde va qué va a hacer ahora pero bueno también veo que sabe volver a sí mismo el estar con ese 9 de espadas veo que esto le convierte en una persona muy psíquica porque es capaz de transformar los negativos en energía de amor por lo tanto a pesar de que le vienen esos momentos de abajones de decepción y demás pues también le veo que esto le lleva a una satisfacción y a una por una prosperidad de lo que le lleva esta nueva vida no en el cual pues se siente feliz se siente bien es una persona que ha alcanzado una gran sabiduría mediante su propio auto descubrimiento introspección por lo tanto veo que se convierte en una en una en una tiene una maestría en cuanto a la situación psíquica por todo el proceso mental que ha estado llevando cómo ha podido aprender para encajar bien todas las piezas no podemos decir que se despierta sabe transformar los negativos en positivos se siente bien porque veo que se siente bien debió soñando en esta situación en este soltar en el que se encuentra le veo es como que cumple sus propios deseos no es una persona muy inteligente alguien una persona bastante llamativa pero también determinada no ahí está esta liberación tenemos que el ave fénix esos finales esa transformación y por ende esta libertad un nuevo comienzo a pesar de tenerlo todo que decepcionado decepcionada porque lo que ha entregado no ha sido amor incondicional lo ha hecho con un propósito ahora ya sabe lo que es el amor y bueno pues ahí estaban esas creencias que tenía que dar todo se le han caído al suelo todas las creencias sabe los errores que ha cometido los dramas en los que ha estado metido o metida y también revalorizando las circunstancias por lo tanto lleva el control podemos decir que ha sabido dominar la situación y el control y pues bueno pues ahí llega a esa recuperación esa libertad y estos finales entonces una revelación una renovación un nacimiento más nacimientos para esos finales finales libertad una transformación una mente psíquica que sabe transformar los negativos en positivos ha querido llevar el control de su vida se da cuenta de que esto así no es de que no puede estar controlando su vida la vida de los demás más que de sí mismo y esto ha sido una creencia en la que esta persona pensaba que todo tenía que estar de una forma será así demás por esa educación ese sistema de creencias en el que estaba metido o metida que finalmente se da cuenta que no tiene nada que ver dentro de la realidad porque al final es uno mismo que se está haciendo daño y bueno pues ahí está la compasión por sí mismo por los demás el valor y la perseverancia que le lleva a hacer a ver las cosas desde una determinación diferente e inteligente bueno qué bien qué bien qué bien qué bien que esta personita está ahí con esa liberación esa renovación esa nueva vida manteniendo la postura con desde la energía del amor que es tan importante y vamos a ver hacia dónde va a dónde van las almas llamadas bueno, vamos a ver aquí lo que estoy viendo es que vais a tener un encuentro en el que va a haber mucho entusiasmo entre los dos pero también veo que esta persona es muy inteligente va a querer seducirte y al mismo tiempo a ti te veo que vas a estar motivado o motivada pero también es una persona muy inteligente y determinada es que son las dos personas con mucha determinación o sea, sabéis qué es lo que queréis entonces esto inteligente, intelectual vamos a ver, una circunstancia en la que hay que tomarse una reflexión porque pueden haber conflictos y molestias porque en un momento dado va a parecer en que en esa comunicación que vais a tener en vez de haber un reconocimiento o estar esperando que el uno y el otro esté reconociendo y que del éxito y de lo bien que lo ha hecho pues aquí puede parecer como que se está en un poco de competencia y pueda haber un poco de conflicto por ello entonces te lo dejo saber que la forma en la que os comuniquéis va a ser muy importante efectivamente, estábamos hablando de que va a parecer que bien lo he hecho qué tipo tengo y la otra persona es como que es más intelectual y lo va a estar viendo desde otro punto de vista entonces ahí entrarán los conflictos no vais a entenderos hablando de lo mismo no os vais a entender porque ahí hay un ego del cual hay que escapar una parte va a venir como así muy sensible muy generosa y la otra parte es como que ha hecho una finalización tiene un logro y busca un éxito podemos decir una va a intentar seducirte y tú estás como mucho más centrado o centrada y va a haber ahí un choque entre ambos bueno, tienes mucha sabiduría, mucha intuición vas a tener que tener mucha paciencia perfectamente sabes lo que está bien y lo que está mal y aquí también veo una situación de libertad es tiempo divino de recuperarse uno mismo entonces no entres en camisa de once varas que se dice aquí que significa que no entres en ningún tipo de conflicto ni ningún tipo de competencia no te molestes por esa parte egoica con la que esta persona va a venir queriendo que tú reconozcas y más bien siéntete con libertad de poder decir lo que quieras pero también reconocer los errores que has tenido antes para revalorar qué es lo que está sucediendo la compasión va a ser muy importante entonces veo que le vas a decir ya está, se acabó no intentes seducir y vamos a celebrar que hemos finalizado una etapa de la vida entonces uno está más centrado que el otro porque uno sabe ya perfectamente qué es lo que está haciendo en este plano a qué viene y a dónde va y el otro es como que viene como ya hemos hecho un trabajo ya vamos a ser pareja intenta seducir vamos a ver aquí ha habido una transformación muy grande y o se viene a hablar con propiedad o tonterías las precisas como lo que le pasa a este caballero de aire es que una persona muy determinada muy inteligente y que no tiene miedo a cortar con lo que tenga que cortar porque ya tonterías de este grado no le interesan es decir, quiere celebrar y tener logros pero también finalizar con una situación de seducción ¿por qué nos habla de esto? porque está en un momento de lucidez en el que bueno, el que venga la otra persona muy exubirante y queriendo manifestar lo guapo que es el tipo que tiene pues es como que no vaya en esta historia ya en vez de estar con una energía de niños hay que estar con una energía de adulto entonces ¿qué es lo que se va a estar manifestando de nuevo? pues la energía de resistencia pensando que puede venir de igual manera y de igual manera no puede venir ¿qué va a ocurrir con esto? pues ahí mira precisamente la resistencia nos hablan de esa resistencia en ese desafío entonces se va a poner a la defensiva porque va a empezar a dudar de sí mismo mucha confusión pero ya puede hacer que es lo que quiera se va a contar con muchísima impotencia porque piensa que ya ha aprendido todo que ya ha cambiado todo que todo está igual como estaba antes y se va a encontrar con un muro en el que va a decir bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? que tú te has convertido en una persona motivada por el tema intelectual el tema de la mente has conseguido y has tenido muchos logros y estás manifestando una energía de mago es decir de empoderamiento totalmente preparado preparada para lo que acontezca o sea, te puede confundir o sea, te puede confundir te puede preocupar encontrar un poco de insomnio pero al final tú eres un... a ti te veo en una circunstancia de empoderamiento, ¿no? o sea, tú te empoderas pero también esta situación esta impotencia este que tú le vas a romper el ego a esta persona que viene con tantísimo entusiasmo y que reconozcan lo bien que lo ha hecho todo es como que al final tras una situación de impotencia y de negatividad que va a entrar provocada porque tú le paras los pies ahí es cuando se va a dar cuenta que tiene que tomar acción a empoderarse hacia esa creación más que del universo y de la divinidad más que de sí mismo y ahí realmente está el éxito y el reconocimiento es decir que suba su autoestima porque eso de querer estar exhibiéndose y como que que es esa exuberancia de de que que guapo es y que tipo tiene o que guapa es y que tipo tiene pues eso es una carencia de autoestima en la que se la vas a hacer ver o sea es como se le cae el velo ¿qué es lo que viene con esta energía de las almas llamadas promedas? ¿qué es lo que viene con estas energías de las almas llamadas y bueno ¿qué es lo que viene? bueno pues un reajuste ser una persona mucho más organizada sobre todo mentalmente tras una meditación que va a tener muy importante tomar una determinación para para también celebrar ¿no? que realmente tiene que ser más sensible más generoso o generosa y más intuitiva por lo tanto esa meditación le va a salir le va a venir bien para ser una persona más solidaria y finalizar con esa situación de ego ¿no? pidiendo perdón por haberse comportado de la forma en la que se ha comportado tan egoica es como le derrumbas totalmente ese personaje ahí está esa liberación de de esa situación de de esas ilusiones de esa dependencia a la materia siendo una persona o sea lo que tenía era para sí mismo y no lo quería compartir con nadie pero veo que a partir de ahora va a estar compartiendo más no va a ser tan materialista ahí va a haber un gran progreso y un gran cambio una gran prosperidad celebración y satisfacción porque se rompen de nuevo las creencias empieza nuevo comienzo y veo que estáis totalmente guiados por los ángeles por lo tanto ahí llega una gran oportunidad de creatividad de hacer cosas juntos de tomar acción hacer las dos cosas los dos cosas juntos a compartir aquí aquí tenemos van a pasar cosas con muchísima rapidez o sea una multitarea o sea va a haber mucha actividad y aquí lo que estoy viendo es que le vas a dar un aprendizaje en el que no tiene que ser una persona tacaña sino tiene que compartir con los demás y no ser alguien tan materialista no querer estar aparentando más bien ser más humilde perdón y bueno pues vale está el cambio positivo y luego ¿qué es lo que pasa? que veo que va a estar poniéndose en contacto con personas de su pasado en las que va a estar comunicando esta nueva vida todo lo que está haciendo en este momento y le van a a vapulear ¿no? es como que le van a estar ahí diciendo que que no está bien de la cabeza que esto que está haciendo no tiene ninguna lógica entonces esta negatividad que le van a dar los de su pasado porque no están viendo el progreso que está haciendo no tiene apoyo le va a doler bastante le va a crear bastante pena pero esto también le va a llevar a tomar una determinación a esa resistencia que tiene con ese pasado a esas creencias que ya hemos ya descubierto pero que cae otra vez en el error pero bueno somos humanos y es también importante ahí viene una caída viene el despertar ha habido un momento en el que ha habido una pausa con ese pasado pero también una abnegación de decir esto se está negando a sí mismo el ver las cosas desde otro punto de vista y no se puede hacer nada por lo tanto el compromiso es con uno mismo el equilibrio es con uno mismo el autocontrol y la moderación sobre las cosas que se quieren porque ir con mucha ilusión a un pasado a contar lo bien y lo bonito y todo lo que está viviendo en su vida es como que no le están entendiendo esto le vuelve la negatividad y efectivamente tiene que ver un cambio muy importante en su vida si lo que busca es estar bien por eso van a pasar muchas cosas a la vez se acabó el materialismo rompe con un pasado si le entienden le entienden y si no le entienden por tan bien contigo ya se muestra de forma diferente entonces muchas cosas van a estar aconteciendo a la vez así que prepárate tú también porque va a haber mucho movimiento contigo porque te recuerdo que las energías de las almas y las llamas gemelas están conectadas y cuando hay movimiento importante en la parte de una persona también hay movimiento en la otra parte porque por ello están conectados los dos por eso te digo que prepárate porque para ti también viene movimiento a consecuencia del movimiento que tiene esta persona y ahora me voy al Casanova y vamos a ver hay algo que tengamos que ver y no estamos viendo hay algo que tengamos que ver y no estamos viendo bueno hemos cerrado la lectura con el 8 de bastos y comenzamos esta con el 8 de bastos y me habla que van a llegar noticias del cual te va a hablar con claridad cosas de las que incluso se va a estar avergonzando y agachando la cara porque no sabe ni cómo ha podido reaccionar de esa forma que se arrepiente de no haberte conocido antes y esto es algo le voy a decir una cosa le tiembla hasta la campanilla vamos esto te lo va a estar diciendo pero muy con mucha muy acalorado muy acalorada y no tiene nada que ver el que venga de una forma asegurante queriéndote enamorar o queriéndote hacerte ver todo lo que ha conseguido y más no tiene nada que ver como que para que aparezca de esta forma y tenga después otra intención que se le caiga al suelo porque tú le paras los pies vale entendamos bien hay algo que tengamos que saber sobre tu llamada que me no estamos viendo bueno bueno pues efectivamente una situación cansmática en la que se agarra ahí pero que avanza avanza y es como que busca que le escuches quiere que le estés escuchando dentro de ese temblor y esa situación de estar muy nervioso o nerviosa con muchísima ansiedad su única preocupación va a ser que le estés escuchando todo el tiempo una llamada de atención para saber qué es lo que estás sintiendo por él o por ella es decir lo que va a estar buscando es que tú te manifiestes para decirle qué sientes por esta persona a qué situaciones karmáticas se agarra a la forma en la que se estuvo comportando que se avergüenza a las heridas emocionales que se despertaron porque lo único que hacía es ser víctima de sus propios pensamientos porque sólo luchaba consigo mismo y con sus propios demonios por lo tanto lo único que hizo fue arruinar vuestra relación es decir aquí veo una persona con muchísimas ganas de venir a tener relaciones contigo perdóname no te había reconocido antes pero al mismo tiempo es una situación en la que le crea muchísima ansiedad le falta un poquito dar una media vuelta de tuerca tengo que decírtelo porque si se arrepiente de no haberte visto antes porque ha estado con otras personas es lo que dice dice es que perdona porque no te reconocí antes cuando estaba con otra persona estaba todo el tiempo pensando contigo sé que has tenido mucha paciencia he arruinado esto porque vine con una intención siendo otra totalmente diferente con mucho porque dice no sé nada de lo de ella me puedo ir con otra persona que más da esto lo ha dicho en muchas ocasiones hacia dónde van estas energías hacia dónde van estas energías de tu alma llamada gemela hacia dónde van las energías de tu alma llamada gemela ha tenido relaciones con otras personas pensando contigo piensa reajustarse y dejar de escapar del verdadero amor porque al final se está haciendo daño a sí mismo evidentemente de que no escapa de sí mismo de que escapa del amor dando vueltas y vueltas y vueltas bloqueándose a sí mismo quiere hablar contigo te echa mucho de menos quiere que entre la comunicación quiere divertirse quiere pasarse bien quiere dejar de huir dejar de darle vueltas cuidarte que ya dejes de ser un fantasma para él o para ella porque se siente es que siente mucho que ha arruinado esto que dejó de hablarte y fue porque le pillaron y tuvo que sacar cuentas de esto conmigo conmigo Gracias.